Sabes que te entiende, sabes que te escucha y la conoces bien, Gaby de Corazón. Ahora, en un nuevo horario, acompáñala todos los martes y jueves a las 10 de la mañana en La Corita, 104.9 FM y 710 AM. Gaby de Corazón, con Gaby Machuca, un programa que alegra tus mañanas, hecho con todo el corazón. Hola, hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy su amiga Gaby Machuca y este es su programa Gaby de Corazón. Y el tema del día de hoy, pues es para que nos pongamos bien guapos y bien buenones, porque vamos a hablar de las cosas que debemos y que no debemos de hacer cuando ya entramos a ejercitarnos a un gimnasio. Así que chicos, pónganse bien listos, señora. Usted también no esté nada más viendo las novelas, mejor inscríbase a un gimnasio y de verdad que va a agarrar más energía, va a tener más entusiasmo también y pues además se va a ver súper bella. Y también dígale a su esposo que no nada más esté pensando malos pensamientos, viendo la tele en la noche que llega. No, mejor que se vayan al gimnasio y sirve que así, bueno, pues conviven también si se van los dos juntos y además, pues se van a ver muy bien, ya que ahora sí que el gimnasio haga su efecto, pero pues hay que ser constantes, no nada más es por arte de magia. Y quiero dar las gracias a nuestros patrocinadores de esta tarde, a Clínica Dental Catedral, porque fíjense que además de querer estar bellos del cuerpo, pues hay que cuidar nuestra dentadura, hay que cuidar nuestra salud bucal, porque pues imagínense cuando vamos a sonreír, pues si tenemos mal los dientes y además lo que duele cuando tenemos una caries, olvídense, hay que cuidarse la boca como lo más importante que tenemos. Imagínense, por ahí comemos, sonreímos, damos besitos y todo, pues así que hay que cuidar la boca. Así que si ustedes dicen que no tienen tiempo para ir a Clínica Dental Catedral, pues recuerden que el horario es corrido de lunes a sábado de 8 a 8 y los domingos de 9 a 1 y media. Y Clínica Dental Catedral se encuentra por Avenida México 220 Norte a un ladito de Catedral y hagan su cita 216-9653 y al 212-5490 para que los atiendan como ustedes se merecen y además con la calidez y experiencia de Clínica Dental Catedral ya con 41 años brindándoles el mejor servicio. Hay facilidades de pago con Infonacot y tarjetas de crédito. Recuerde, la mejor atención y el mejor servicio solo en Clínica Dental Catedral. Y también, pues si usted quiere aprender computación, si dices que yo jamás agarro una computadora porque no sé ni cómo se prende, pues es el momento, señora, y también a sus hijos y no hayan que estudiar y no hayan que hacer en la casa, pues métalos al Centro Especializado en Informática Empresarial CIE Computación porque es computación al más alto nivel. Ahí usted se va a enseñar a aprender una computadora desde cero. Si no sabe moverle nada, con toda la paciencia del mundo ellos le van a enseñar desde prender una computadora hasta hacer una carrera en diseño gráfico digital, diseño de páginas web y les van a enseñar a manejar todos los programas para que ustedes pongan su propio negocio. Y a las personas que digan que escucharon este anuncio de CIE Computación, que escucharon el anuncio aquí en Gaby de Corazón, no les van a cobrar la inscripción porque por lo regular cobran 200 pesos, que es bastante accesible, 200 pesos de inscripción única, pero si ustedes dicen que escucharon el anuncio aquí en Gaby de Corazón, no les van a cobrar inscripción. Así que llamen al teléfono también 212-0488 o vayan a Avenida México número 405 Altos a un costado del puente Mololoa, casi esquina con Victoria. Centro Especializado en Informática Empresarial CIE Computación, computación al más alto nivel. Y bueno, pues hablando del tema que estamos hablando, pues de cómo ejercitarnos en un gimnasio, pero vamos a aprender qué cosas sí debemos hacer y qué cosas no debemos hacer cuando nos inscribimos ya a un gimnasio. Y para eso, pues tengo aquí a un instructor especializado, él es experto, él es Frank Ochoa. ¿Cómo estás, Frank? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí nuevamente instruyéndoles a todos nuestros radioescuchas y pasándoles tips y formas, formas de entrenarse y de cómo ganar mejores resultados dentro del gimnasio. Así que pongan mucha atención porque no nada más es llegar al gimnasio y empezar a levantar pesas y todo eso. Hay muchos tips que de algún modo ahorita se los vamos a hacer llegar y queremos que tomen nota. Así es. Amigos, de verdad, hay que ponernos las pilas y hay que decidir al gimnasio porque yo desde cuándo que me estoy decidiendo, Frank, y nomás no me decido, ¿verdad? Exacto. Ese es el primer error. Ese es el primer error. Eso es lo primero que no deben de hacer. Si ya decidieron hacerlo, tómense esa libertad y hay que llevarlo a la práctica. Es que sabes que… No nada más ponerlo en la mente. No hay que llevarlo a la práctica. Yo creo que no lo he decidido bien porque si ya lo hubiera decidido ya lo estuviera haciendo. No, y otra de las cosas muy importantes, fíjate, nos toca muy seguido que llega gente y llegan con problemas ya de salud. Problemas de triglicéridos altos, colesterol, problemas de mala circulación. Y hasta cuando llega ese momento es cuando deciden, deciden ir a un gimnasio. Y yo creo que no se necesita que una enfermedad nos obligue a tener buena salud, sino hay que esperar, no hay que esperar esa etapa. Hay que adelantarnos a ese tipo de situaciones y más que nada que sabemos que mente sana y cuerpo sana. Claro, y luego a veces la gente lo ve como… Bueno, como tú dices, ya van con el doctor y ya les dice que traen el colesterol altísimo y les dice, señor, señora, usted lo que tiene que hacer ya es bajarle la grasita y bajarle al pan y métase a un gimnasio, póngase a hacer algo de ejercicio. Y luego la gente dice, pues, tengo que ir, tengo que… Y cuando dices, tengo que, es como que, híjole, a fuerzas, ¿no? Entonces, ¿para qué esperamos, como tú dices, a que nos lo prescriba un médico… Exactamente. Y tomarlo como si fuera un medicamento porque, pues, ya qué, ya estamos mal. No, hay que empezar a hacer el hábito. Dice por ahí un dicho, no hay que curarnos, hay que prevenirnos. No esperar a que de algún modo nos ataque algo para tomar cantas en el asunto, como dicen por ahí. Y más que nada, a ninguna edad, a ninguna edad hay un límite para hacer ejercicio. Puede ir un niño desde ocho, diez años. Tenemos ahí en el gimnasio, tenemos socios de sesenta y cinco, setenta años. Y que de algún modo ahorita les hemos comentado, ¿usted dejaría a estas alturas de hacer ejercicio? No, la verdad no. Para mí ahorita el ejercicio es básico porque son los que nos mantienen activos a esa edad. Entonces, no hay que esperar a que algo nos obligue, en este caso una enfermedad, para tener buena salud. Fíjate, Frank, amigos, que mi suegra hace apenas diez años empezó ella a estar en un gimnasio. Ella tiene ahorita precisamente sesenta y cinco años y cuando empezó, bueno, yo la primera vez, yo antes hacía mucho ejercicio, Frank, ya ahorita que tendré unos dos años que no hago nada, la verdad. Pero antes sí, yo toda mi vida era de estar en un gimnasio, si no me iba al zumba o me iba a pesas un tiempo. Pero estabas en constante contacto. Siempre estaba en el gimnasio, entonces yo la invité a ella una vez porque me decía, ay, tú, ¿para qué vas? Si tú ya te casaste conmigo. Eso es lo malo, fíjate. Y seguramente vas, pues, para ver a los galanes que andan ahí en chorcito y con la camisa enseñando los músculos, ¿no? O sea, no, bueno, aparte. El hecho de que esté adieta no me impide ver el menú, ¿verdad? Claro, además, bueno, yo iba a hacer mi ejercicio y pues si me recreaba la pupila, pues qué mejor, ¿no? Es una aliciente, es una motivación, es un motivo. Más de, pero yo iba precisamente porque me sentía muy bien, sentía ya esa necesidad. El día que no iba al gimnasio ese día sentía como que algo me hacía falta. Sentía que no descansaba igual de a gusto en la noche, no dormía igual. Y hasta que la convencí a ella, le dije, ande, le dese la oportunidad, vamos un día. Y me decía, no, es que yo ya estoy grande, yo ya estoy vieja. Ese es uno de los pretextos que no deben de existir porque para ninguna edad, para ninguna edad es un límite o una forma de prohibir hacer ejercicio. El otro día estaba comentando con una señora de que tenía un familiar enfermo, estaba postrado en una cama. Y aún así el médico le recomendó tener movimiento en sus brazos y todo eso. Mucha gente le decía, bueno, ¿y para qué lo pones a hacer ejercicio? El señor ya está convaleciente. No, de todos modos, a mí me recomendaron hacer ejercicio. Claro. Que lo pusiera él a hacer ejercicio. Y la señora, el señor postrado en la cama, le movía los pies, le movía los brazos, lo ponía a que tuviera de algún modo actividad. Y la señora, al ver que esta persona recibía de algún modo esa atención, el señor todavía le daba las gracias porque decía que se sentía bien, que se sentía vivo, que todavía estar moviendo sus extremidades. Entonces, yo siempre, siempre les he dicho que no hay ninguna edad para prohibir hacer ejercicio. Ninguna, ninguna. Y ahorita mi sogra me dice, ¿y tú por qué ya no vas al gimnasio? Mira nada más. Y ella, desde que empezó hace más o menos 10 años, jamás ha dejado de ir. Y ya te diste el ejemplo y el consejo y te quedaste sin él. Ay, sí, Frank, pero tengo otra vez que empezar porque sí, hace dos años por cuestiones de trabajo empecé a dejarlo. Pues fue gradual. Yo decía, bueno, pues a lo mejor voy a tener chancita una hora, aunque sea media hora. Pues empecé a dejar de ir y a dejar de ir. Y ahorita ya como que perdí la, pues, ¿qué te puedo decir? El hábito. Se pierde cuando quieres o deseas perderlo. Cuando no, se mantiene ahí. Mira, hay una cosa. Se me hizo fácil. Hay una cosa bien importante. Cuando hacemos ejercicio, hasta en la forma de alimentarnos nos cuidamos. ¿Por qué? Porque de algún modo ahí con los socios yo les pregunto después de un mes, dos meses que tienen yendo y que son constantes. Les pregunto, oye, ¿cómo ves tu forma de alimentarte ahora que tienes ya dos meses aquí en el gimnasio? Y me dicen, ¿sabes qué? Ya voy a alguna fiesta, ya no tomo como tomaba antes. Eso es bien importante. Ya no fumo, ya quiero, ando en la calle y trato de conseguir comida sana, trato de estarme hidratando. Y son muchas cosas que de algún modo las vemos como sin importancia, pero ya cuando estás dentro de ese terreno de una sana alimentación, ya tomas en cuenta y haces conciencia de qué es lo que estabas haciendo mal. Oye, pero es increíble que hay gente que dice, ahorita que dijiste que ya no tomo y no fumo, gente que dice, ay, es que yo no me meto al gimnasio porque me van a prohibir tomar y me van a prohibir fumar. Entonces, ¿mejor para qué me meto? Y digo, bueno, pues es que tú decides cómo quieres estar de aquí a tantos años, ¿no? O sea, esto va a ser una garantía para que de algún modo en tu vida adulta tengas buena salud. Así es, y voy a tomar el ejemplo yo ya, Frank, porque ya es demasiado. Primero me dio mucho trabajo dejar de ir y ahorita otra vez me está dando trabajo volver. Así es, bueno. Vamos a ir a un corte, amigos. Estamos hablando de las cosas que debemos de hacer y las que no debemos hacer cuando decidimos entrar a un gimnasio. Y la primera es que hay que decidirlo y hacerlo. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Y estamos de regreso, amigos, y estamos platicando de las cosas que debemos de hacer y las que no debemos de hacer cuando entramos a un gimnasio. La primera es no desesperarnos, pero antes quiero anunciarles, los quiero invitar a mi conferencia que voy a dar aquí en Tepic el día 12 de septiembre a las 7 de la noche. En un conocido hotel de aquí de la ciudad, está en el centro, ahí en Frentito de Catedral. En ese hotel va a ser la conferencia el día 12 de septiembre a las 7 de la noche. Es lunes, así que no se la pueden perder porque vamos a hablar de cómo lograr nuestros sueños. La conferencia se llama Descubre tu varita mágica interior. Cómo realizar tus sueños o cómo lograr tus sueños. Bueno, pues si ustedes tienen el sueño de ponerse muy bien, tener un cuerpazo, pues créanme que no hay edad para esto. Siempre está la oportunidad, nada más es cuestión de que nosotros queramos lo que sea. Aprender un idioma, aprender computación, arreglarnos los dientes, ir a un gimnasio, viajar, todo lo que nosotros queramos hacer. No conformarnos y decir, bueno, pues es que yo ya tengo este trabajo y yo creo que pues hasta aquí llegó todo, ¿no? Aquí llegó mi vida, hasta aquí llegó mi capacidad. No, hombre, tenemos una capacidad ilimitada, pero todo depende de que nosotros tomemos la decisión. Llamen al 311-138-6719 para que les den informes ahí acerca de los boletos. Es un costo muy accesible, casi es una cuota de recuperación. Esto es para que ustedes también pues se sientan motivados y realicen todo lo que ustedes quieran, lo que siempre han querido lograr. Y Frank, pues a lo mejor uno de esos deseos es tener un cuerpazo, tener salud, cambiar nuestros hábitos alimenticios, nuestra forma de actividad física, porque a veces pues ya no hacemos nada y empiezan las enfermedades, empieza la flojera, empieza el conformismo. Así es. Y nos vale, o sea, ya hay un momento en que ya nos vale. Una de las cosas, ahorita tocaste el tema, una de las cosas que mucha gente pues lo tiene presente y yo creo que debemos de quitarnos lo de la mente, es decir, bueno, ya me casé, ya me debo dedicar a mi esposo, a mi casa, a mis hijos, pero eso es básico. Es básico porque de algún modo desde ahí parte una buena relación y una buena responsabilidad de lo que es el hogar. Sí. Pero nos olvidamos a veces de la salud, nos olvidamos a veces de que el cuerpo necesita darle mantenimiento, de que necesitamos reafirmar ciertas partes del cuerpo que con el tiempo pues lógicamente van cediendo. Y otra, la mala alimentación, la mala alimentación te lleva a lugares tan feos, tan no deseados, que ya cuando recapacitas de que estuviste en esos lugares y en esos hábitos alimenticios feos y malos, es cuando ya te ves al espejo y dices, caray, ¿qué estoy haciendo? No con tu vida, sino con tu cuerpo. Sí, oye, ves las fotos que tienes de hace 15, 20 años y dices, ¿cómo es que yo estaba así? ¿Era yo? Exactamente. No, pues ya, es que ya pasaron los años y pues ahora estoy así, ¿ya qué? Hay gente que toma eso como etapas de la edad. Es que ya mi edad ya debe de estar una así y no debe de ser así. Entonces, una otra de las cosas que comentábamos de que la gente no acude a los gimnasios por el temor a terminar aporreados el primer día. Ah, es que se desespera uno, Frank, y quiere uno hacer todo el mismo día. Mira, es un proceso no lento como pudiera expresarse la palabra, pero es un proceso con calma y a largo plazo. Pues yo creo que todo en la vida es así. Así es, empiezas desde cero. Sí, o sea, ya los resultados vienen conforme tú tengas constancia en lo que haces. Así es, mira, nosotros ahí en Powerhouse tenemos lo que se le llaman programas de acondicionamiento físico para todas las personas de nuevo ingreso. Tenemos programas de acondicionamiento físico para adolescentes, adultos y adultos mayores. Lógicamente sabemos que desde que llegas a un gimnasio no te vamos a poner a levantar las cantidades industriales de peso que a veces se manifiestan en algunas revistas, en algunos pósters o en algunos promocionales. No, en este caso llegas desde Nueva Cuenta a un gimnasio y las típicas preguntas que nosotros hacemos, bueno, en el caso mío como instructor, tenemos un pequeño perfil de quién eres y de cómo eres. Entonces, preguntamos edad, que si has tenido actividad física, que si has practicado alguna vez el levantamiento de pesas. O si tienen algún problema. No tienes algún problema de presión, de asma, de X cosa, ¿no? Que de algún modo te pueda no limitar al 100%, pero que nosotros como instructores tengamos un poquito más de cuidado contigo. Sí, y que tú les puedas decir qué ejercicios son los adecuados. Qué es lo más recomendable, exactamente. Entonces, eso a todos nuestros amigos radioescuchas, a todos, a todos en general, desde el momento que ingresamos a un lugar para practicar algún ejercicio, los primeros días son los más críticos. Y no hay que abortar la misión porque lo más importante es que tomaron la decisión de llegar a ese lugar. El dolor por el aporreamiento que le nombramos es porque ese cuerpo estuvo inactivo. Lógicamente, ya con la constancia van a adquirir una fortaleza, una firmeza y, ¿por qué no decirlo? Una muy buena condición para seguir practicando ese deporte. Y a lo mejor en cualquier deporte, ¿no? Si alguna persona nunca ha caminado y la sacamos a caminar, por decir, a la loma, al kilómetro va a decir, ya me cansé. Hay que regresarnos. ¿Por qué? Porque es una persona que estuvo inactiva. Músculos o órganos que no se utilizan, lógicamente sufren un daño. Claro, empiezan a, ahora sí que activarse, ¿no? Activarse, exactamente. Oye, y una de las cosas que no debemos de hacer principalmente es desesperarnos. No perder la calma. Claro. No perderla, ¿eh? A veces cuando ya tú dices, bueno, ya me decidí, es que estoy bien gorda y estoy bien gorda, ya me decidí, ahora sí ya voy al gimnasio porque ya no quiero estar así. Llegas al gimnasio y lo primero que llegan, bueno, me ha tocado escuchar, chicas, y yo también alguna vez caí en ese error, ponme una dieta, rápido, porque quiero bajar, pero pronto, ya. Es como que llegan con esa palabra que es una llave mágica. Sí, 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 y llegas y le dice al instructor, mira la lonja que tengo aquí, esa no la quiero ver casi, mañana ya no la quiero ver aquí. Mira la pompa como la tengo, no la quiero así. Entonces, como si el instructor inmediatamente fuera a tomar nota y te va a decir, sí, nada más déjame aquí, le borro con un lápiz a la lonjita y le borro acá y ya mañana vas a estar súper bien. Si al día siguiente amanecen aporreadas o aporreados, el instructor no sirve, el gimnasio no sirve, yo ya no vuelvo a ir porque mira nomás cómo me duele y no vas. Fíjate que eso se ve en muchos lugares, en muchos lugares se ve, pero si la gente toma un poquito conciencia de eso, sabemos que cualquier cosa en la que inicies de nueva cuenta va a tener su grado de dificultad. Un grado de dificultad, exactamente. Vamos a poner algo muy fácil, tú estás acostumbrada a pararte a las ocho de la mañana, por citar una hora, pero llega el momento que dicen, no, te tienes que parar a partir de mañana a las seis de la mañana, durante el día vas a andar con ese sueño, esa pesares, ese cansancio, el siguiente día y los demás días, hasta que tu reloj biológico del cuerpo se acostumbre a levantarse a las seis de la mañana. Y qué es lo que pasa, que el cuerpo es igual, el cuerpo no está acostumbrado a trabajar, pero lo vas a acostumbrar a trabajar. Todos, todos, cuando iniciamos en algo que no lo conocemos o que no tenemos contacto con eso, este, va a haber una, se va a pagar un precio por eso. Así es. Pero ahora, el precio que puedas pagar, yo se los he dicho siempre, es una buena salud, una disciplina para comer. Vale la pena. Vale la pena y precisamente vale la pena por una palabra que es tan importante que yo se las pongo como una calcomanía pegada en la frente, salud. Sí. Habiendo salud, Gaby, va a haber todo. No, va a haber lo que decimos a veces, decisiones que antes no tomabas por salud, dice la gente, vamos a tal lado. No, es que estoy enfermo. Oye, te invito a tal lado, es que estoy enfermo. Y sabes que. Es que me duele aquí. Y son cosas que no atendemos hasta que no vemos el problema grande. Hasta que estamos en las últimas. Exactamente. Y otra cosa, Frank, una cosa que yo pienso que no debemos de hacer cuando tomamos la decisión de entrar a un gimnasio o cambiar de hábitos alimenticios, lo que tú quieras, hacerlo por alguien más. Por ejemplo, dices, ay, es que me gusta mucho ese muchacho, me gusta mucho esa muchacha, me voy a meter al gimnasio para ver si así me hace caso. Me hace caso, exactamente. No te hace caso por cualquier razón que tenga novio o que tenga novia o que ya está casado o que simplemente, pues no más, no, no te hizo caso y ya. Y dejas, abandonas el gimnasio, abandonas el régimen alimenticio, abandonas todo. Todo. Y estás peor que como estabas desilusionado, no le echas ganas a nada, ¿por qué? Porque lo estás haciendo por alguien más. No, hay que hacerlo por uno, uno mismo. Tener esa convicción. Mira, hace cuatro meses, un promedio de cuatro meses, me tocó un caso y ese caso me, pues no, no puedo decir que me puso las pilas porque no es mi caso. Ajá. Pero yo se los pongo a la demás gente para decir eso, irá, ponte las pilas. Llegó un señor de sesenta y dos años y yo lo vi todavía por su apariencia física muy buena, ¿no? Sí. Pero le di, siempre les hago la pregunta, oye, ¿cuál fue lo que te motivó meterte al gimnasio? Ajá. Fueron unos comentarios tan bonitos que me dijo, mira, Fran, este, me metí al gimnasio porque mi nieto ya tiene cuatro años. Ajá. Y yo me puse a pensar, ¿qué tiene que ver el nieto, no? Le dije, sí, sí, lo escucho. Entonces, dice, y hemos ido a varios lugares de esparcimiento, a parques, a la playa, a lugares donde tengo que convivir con él, es mi único nieto que tengo. Y a mi edad, yo creo que no se vale que no lo disfrute. Seguí escuchándolo, me dice, la primera vez que conviví con él ya a esta edad, dice, nos pusimos a jugar fútbol, jugué con él tres minutos. Ya no pude más, ya no pude más, y eso me dolió mucho en mi amor propio, en mi orgullo propio de que sí, yo, pues, el único, este, nieto que tengo y no disfrutarlo, no. Y me dijeron mis hijos, ¿sabe qué? Métase a un gimnasio, nosotros se lo pagamos. Oye, pero qué bien que el, que el señor haya tenido esa. Tomó esa decisión. Esa decisión. Hablamos ahorita de que no tomes las cosas por, por decisión de otra persona, pero en este caso es válido. Porque el señor tiene con nosotros ya cuatro o cinco meses en promedio, ha adquirido una resistencia, una condición. Pero él lo hizo por estar bien, Frank. Por estar bien. O sea, porque él ya sintió así como que se estaba, ¿cómo te puedo decir? De esas veces que dices, no, pues ya mi cuerpo está entumido porque ya no hago nada. Prácticamente él solo se estaba desahuciando. Sí. Y así hablamos de que no hay una edad para, para hacer ejercicio, ¿eh? Exacto, no, no hay edad, así que si tienen treinta, si tienen cuarenta, si tienen cincuenta, la edad que ustedes tengan, métanse al gimnasio, pónganse a hacer algo de verdad. No nada más estar oyendo novelas, pero sí que oigan el programa. Claro que sí. Pueden estar haciendo ejercicio y con sus audífonos puestos y oyen el programa, ¿verdad? Está bien. Vamos a ir a un corte y ahorita seguimos platicando de las cosas que debemos de hacer y las que no debemos de hacer cuando entramos a un gimnasio. Ahorita volvemos.